El término macroeconomía se encarga del estudio del funcionamiento de una economía como un conjunto integrado, por lo que se podría decir que la macroeconomía estudia todas las pequeñas microeconomías de una región. Siempre que se habla de macroeconomía se suele hablar en términos de PIB, ya que reúne todo el movimiento económico de una nación como un valor absoluto. Estos estudios son de gran utilidad, ya que permiten analizar los objetivos económicos de una región. La política económica es la herramienta que utilizan los gobiernos para poder lograrlos, y de esta forma estabilizar los precios para que sean asequibles para la población, el crecimiento económico, el aumento del empleo y el mantenimiento de una balanza de pago saneada y sostenible, evitando las deudas y la quiebra.